Baby me vuelve loco Nos despega el hotel De arriba del mes Mirándome a los ojos Hasta tuyo te abes Por última vez Salí que estoy loco De el dos y tres el No la llegas tan enter Aplorarme un poco Ya le quité la toco Con algo se quede y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel Quiero pegarme un pollo Y chinarte bien poco Baby que más Que el fue Que está de su forma No te apagamos Nos dos al ser Pero es Bien chula y apante Todo este de miñones Que hola Chula preleve el porro Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace Este cholo Conté espalé a ese güey Dile que todo Vieja mi gorra En las fotos Que tomamos ayer Si no ven en el motel Con las luces en rojo Barrimos en rojo Barrimos en rojo Y lo porto Yo bosque te te doyó El diablo hecho en mujer Pero tiene pretoriento Ahorita te conozco Bastante por el tonto Baby que más Más de los ensayos Que yo voy a verlo Y lo voy a verlo Gracias por ver el video